Ya muchos conocen el Parque Popular Ecológico Chipinque y en este video ascenderé a una de sus cumbres Esto es Cumbre La M Yo soy Héctor y esta es La Gran Aventura Nuevo León Buenos días aventureros Aquí estamos ya bien puestos en la caseta de Chipinque Estamos ahorita en el registro para poder empezar a subir a la cumbre Bueno primero hay que llegar a la meseta Luego ya empezamos a subir a la cumbre Oigan está muy frío Yo me vine abrigado con la temperatura de abajo de la ciudad Que estábamos como a 14 grados Oigan pero aquí fácil estamos como a 7 Pero bueno nada más es un ratito en lo que agarramos gripa Y luego ya se va a empezar a subir la temperatura Para hacer más agradable el camino Ahorita estamos caminando por la meseta de Chipinque Aún está muy oscuro por eso no les hago tomas del lugar Pero ya he subido a esta parte Aquí les dejo la etiqueta para que vayan a ver el video de mi visita a Chipinque Hasta el puerto del aire Está empezando a amanecer y podemos ver ahorita en la cima Las montañas como se teñen de rojo Debido a que el sol aún se encuentra en el horizonte Hay que mencionar que para acceder a las diferentes cumbres de Chipinque No es como otro cerro Se deben de cumplir ciertos requisitos con el parque Entre ellos son Cubrir con la aportación correspondiente para el ascenso a las cumbres Contar con un guía o alguna persona con conocimiento en la ruta Traer carta responsiva firmada por cada uno de los integrantes del grupo Y contar con una buena condición física Todo el proceso lo tienes que realizar directamente con el parque De igual manera en la descripción del video te dejo todos los enlaces Acabamos de subir un pequeño tramo Que es como un zig zag de unos Cortito, unos 5 minutos Pero que buen calentamiento A 10 minutos de haber entrado a las veredas desde la meseta Nos esperaba un recorrido de 3.9 kilómetros de ascenso hasta las cumbres Un aproximado de 3 horas al paso al que íbamos Amigos aventureros Llegamos a otro zig zag Bastante pronunciado Quisiera comentar sobre lo bonito que está la vereda Llena de pinos y vegetación Pero creo que la gente que ha visitado Chipinque ya lo sabe Mejor quiero mencionar lo cansado que fue esta sección de la vereda Que a pesar de ya tener condición subiendo cerros Esta parte realmente me cansó Ya llegamos a un pequeño paradero Donde está la desviación de la cumbre de la M Y las otras cumbres Es que no traigo el nombre ahorita Ando cansado Se me ha hecho algo pesado Porque venimos en zig zag Y con mucha inclinación Pues ahorita vamos a echarnos un pequeño snack Para agarrar energía y a tomar agua A partir de aquí es donde el camino se vuelve muy disfrutable La vereda se vuelve plana por un buen tramo Y empiezan a aparecer los miradores con vistas muy bonitas de la ciudad Miguel en primer plano Directo para YouTube Así es que no lo es magnífico Ese es el árbol Si arregla Tira todo Upo Sube AR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en una sección del cerro donde vamos a empezar a subir el chorreadero y hay personas que van por delante de nosotros, entonces para evitar algún accidente que nos golpe una piedra, usar casco es lo mejor. Y para aquellos aventureros que esperaban un poco más de adrenalina, esta es la sección donde la emoción comienza. Porque a partir de aquí empieza una escalada de la que te irás apoyando de un cable de acero para hacerte más fácil la subida, que aunque parece un tramo corto, la realidad es que comienzas a avanzar en altura, lo que lo vuelve algo emocionante. Miren nada más que chula de vista tenemos ahí en el fondo. Ya se ven de aquí los picos de las cumbres. Se ve precioso todo el fondo, en serio que venir subiendo y toparte así de golpe de la vista. Es el último tramo, el último tramo para llegar a la cima de la cresta. Está cansado. Bueno, tengo hambre más que nada. He's set. La de arriba es una cruz, esa es la cumbre y la M. Para un lado la sierra y para otro lado Monterrey. Y este es el equipo con el que fui a Mesa de Pinos también, Monterrey Explora, el guía Miguel allá en el fondo. Miguel, a que lo sigan en su página en Facebook, muy buenos recorridos que hace, muy económicos. Explora Monterrey en Facebook. Solo para que se den una idea, la cresta donde estamos y eso que se ve allá abajo es la meseta de Chipinque. Aparentemente se ve cerca, pero hemos caminado alrededor de unas tres horas. Y te falta un poquito, según estamos en la cresta. Ahí es la cumbre, la M, en esa parte de ahí. Aparentemente se ve cerca, que es de aquí a aquí, pero aquí hay como un voladero, aquí en esta parte. Está esta piedra y lo han sido un voladero, entonces, que le calculo unos cinco minutos o diez caminándose allá, al pasito. Tal como lo pensaba, yo pensé que ya estábamos cerquitos de la cumbre, pero... ¿Qué es eso? Hay que subir todo eso. Lo bueno es que ahí abajo se ve que hay escaleras de apoyo, pero... ¡Qué miedo! Llegamos a la M. Hay un compañero, viene desde Portugal. ¡Saludos! Hay que firmar. Hay que firmar. ¿Qué poco me habla? ¿Qué mucho, qué mucho, gracias? Se logró llegar a la M, dos mil metros sobre el nivel del mar. Ahí está el letrerito, la cruz, y yo nada más para decirles que aquí abajo están todas mis redes sociales para que vean todos los viajes a donde estoy yendo. Y si quieren más videos sobre senderismo, cerros, montañismo, entren en mis videos. Ahí hay muchos y sobre todo los lugares populares de Nuevo León. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!